Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les traigo mi compra que realicé esta semana en la farmacia de CVS. La oferta es de octubre 23 a octubre 29. La primera oferta que realicé en la farmacia de CVS fue en los productos de papel de baño. Esta semana, esta marca está en 3 dólares por... perdón, 3 por 15 y en la compra de 15 nos regresan 5 dólares en el CV. Para esto yo utilicé 3 blinkies, uno de 1 dólar cada uno, perdón. Y este... así es que después de los 3 dólares en cupones manufactureros y después de los 5 dólares en CVS que me regresaron por la oferta, estos me quedan por 7 dólares los 3 o 2 dólares con 33 centavos más o menos cada uno. También les quiero decir que tenemos cupones para estos mismos en... El... en Red Plum 10.9 vino este cupón de 55 centavos. Y la otra oferta que realicé fue la de los desodorantes. Estos están en 2 por 8 y en la compra de 2 nos regresan un ECB de 2 dólares. Para estos utilicé 2 cupones manufactureros de 2 dólares que imprimí en coupons.com. Así es que después de los cupones y después de los 2 dólares en ECB que me regresaron por la oferta, estos me quedan por 1 dólar cada uno. La otra oferta que realicé fue esta en estos dulces. Estos están por... compras 1... compras 2 y el tercero es gratis. Y para estos utilicé un cupón manufacturero... no, de la cajita roja, perdón. Un cupón de la cajita roja de 1 dólar o... en la compra de 2. Así es que después de... Así es que después de estos, este me queda por 1 dólar los 3 paquetes. Y la otra cosa que compré fue este tratamiento para el pelo. Este lo compré en la farmacia de Walgreens. Este lo tienen en clearance por 22.99. Y utilicé un cupón de 20 dólares que salió ya hace bastante tiempo. El precio regular de este es como de 45.99 creo. Y este es mi recibo. Y lo mejor es que este también califica para el club de belleza de Walgreens. Así es que después de ese... Después de que complete los 50... Me van a regresar 5 dólares. Y este me va a ayudar como con... Me van a regresar por el club de belleza por este como 2 dólares y algo también. Aquí está el cupón. Esto fue lo que pagué. Más las taxas. Obviamente. Y aquí dice que este califica también para el club de belleza. Este... La... La otra... Bueno, les enseño primero el recibo. Este fue mi recibo de CVS. Ahí están mis cupones. Ahí está lo que pagué. 8 dólares. Y me regresaron 2 dólares por la oferta de los... Spinstick. Y me regresaron 5 dólares por la oferta del papel de Tyler. La... Otra cosa que pienso... Otra oferta, perdón, que pienso realizar en CVS es esta. Que es de los Chic para los rastrillos. Y aquí dice que cuando gastamos 20 nos regresan 10 dólares en ECB. Yo pienso comprar los paquetes de rastrillos que cuestan... En mi tienda creo que cuestan 10 dólares con... 49 centavos cada uno. En los dos va a ser un total de 20 dólares con 98 centavos. Y pienso utilizar un cupón de la cajita roja de 3 dólares off en la compra de 15. Y un cupón que hay en coupons.com de 7 dólares off en la compra de 2. Así es que después de estos cupones cada paquete me va a quedar... Cada paquete me va a quedar como por 49 centavos o 98 centavos los dos. Y también les quería decir que en... En Dollar General ahí están los paquetes para papel de esta misma marca. Este, pero es del que es mucho más grueso. Es del Mega Rollo. Esos están, no recuerdo bien si es por 6 dólares o 6.50. Pero hay este cupón que es de 1.50 para ese. Voy a tratar de realizar la oferta de esta semana. Y este, trataré de subirles el video para ver cómo es que salen. Pero creo que salen muy bien porque el rollo es mucho más grueso que este. Así es que eso es todo por esta semana. Espero que les haya servido aunque sea muy poquito. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!